Todo fumando, de mi gana tú tienes el mando Como a los sesenta voy patinando Me conecta mi mente a la recta Como cometa en un viaje de Z De mi vista mi mejor espleta Tú recorres todo mi planeta Me mira, sube mi adrenalina Un beso, ven detrás mi universo Viajamos lento, gravedad cero Cero, 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 cero Cero, 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 cero Vas por mi mente enviajándome Eres el agua mojándome Todas tus ganas rozando